Voy a cantar un corrido de dos caballos ligeros de fama internacional Un prieto de Mexicali que le decían el indio y un alazán de aguaprieta que se llamaba el Tio Juan De la Baja California vino el indio hasta Sonora a correr con el Tio Juan Y al presentarse le dijo seguro estoy de ganarte y el polvo que yo levante te lo tendrás que tragar Elmer Escarcega andaba interventor del contrato de la apuesta principal Y sobró mucho dinero que nadie quiso taparle porque le tuvieron miedo al indio esa es la verdad Por fin dieron la salida y las puertas de los chutis se abrieron de par en par Se vinieron los caballos casi venían volando y el indio corrió tragando el polvo que hizo el Tio Juan Hipódromo Club de Leones de ti me estoy despidiendo porque el indio ya se va Y se despide muy triste al ver que se ha equivocado Viendo al Tio Juan tan chaparró y no le pudo ganar Vuela, vuela palomita, vuela rumbo a Mexicali, ve y cuéntales la verdad Dile a Indalesio Martínez que el Tio Juan le da el desquite Para que venga y le quite la costumbre de ganar Vuela, 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 vuela